¿No te comentó si el rompimiento con su novia fue violento? No. No pude encontrar el tono que quiero reflejar en mi columna. Otros ni siquiera me toman la llamada. Hola, Aurelito. Yo creo que lo que tienes es que relajarte. Te hace falta una sombra. Que dirías unos 16 horitas de sueño. Rico, rico, rico. Unos dos meses. Un chequeo médico también. Un cheque de aguinaldo. Así que ¿por qué no se lo pides a tu cliente, cabrón? ¿No es súper benevolente, todopoderoso? ¿Cuántos son estos? Esto no nos está llevando a nada, Nina. Esta chica no parece ser de las personas que tiene ese tipo de enemigos. Pues quizás era solo la imagen que le quería dar al mundo, ¿no? No, yo la verdad es que no creo que sea tan buena como todo el mundo dice. ¡Demonios, Nina! Eres más misógina que muchos hombres que conozco. Y mira que conozco misóginos. Pues no, Gabriel, solo soy realista y conozco a la gente. ¿Quieres que te diga qué ocurrió? Sí. Ocurrió que en el mundo son unos hijos de puta. ¿Que no se molestaron para salirse de su cama, apagar la televisión? Para ver qué carajos pasaba allá afuera. Sí. Me imagino. Deberían quemarlos a todos en la plaza pública. Ok, ¿te indigna que asesinen a una mujer cruelmente, pero estás dispuesta a condenar a 38 testigos a la hoguera? ¿O que alguien más tuviera razones para agredirla? No. Estoy segura que quitiera solo una apariencia. Cuando la policía empiece a rascar en su pasado, se va a dar cuenta de las verdaderas razones de lo que le ocurrió. De modo que ahora tu confianza la depositas en la policía. Nunca. Tu cinismo a veces me molesta. ¿Te imaginas el dolor de esta muchacha? Pues sí, sí me imagino, pero no dices tú que el dolor es el alimento del alma. Tú lo sabes muy bien, Gabriel. A veces te detesto. Esa es una de mis virtudes. Y cuando estuvimos juntos nunca te quejaste, ¿eh? Y a ti no te para la cabeza. No paras. Todo el día estás. ¿Qué te interesa tanto la Kitty ya, de verdad? No es que me interese tanto la Kitty. Murió apuñalada y violada. Hay muchas que mueren así, pero ya te estás clavando. Ya, vamos. No hay nadie, ya. O sea, tampoco sabía si era su esposo. Y ya que no se les puede responsabilizar judicialmente por su falta de intervención. Lo ves, ya no estás solo. Hay más gente que quiere que se monte una hoguera en la plaza principal y alimentarla con testigos. Escucha esta otra. Ya no te tienes que sentir tan mal. ¿Perténese, por favor? Sí, sí. ¿Y las cámaras también? También. Por favor, Nina, es un asunto de cocina. Me las cuida, por favor. Oiga. Pues no se me ocurrió, ¿eh? Pues yo creo que tu conejo se hubiera hecho algo. Nina. En fin. Si el mundo ha de terminar en agua o en fuego, no lo sé. Ah, eres una plagiaria. Robert Ross, no me culpes por si Carlos es un genio. ¿Cómo que no? No me culpes por si Carlos es un genio. No me culpes por si Carlos es un genio. No me culpes por si Carlos es un genio. No me culpes por si Carlos es un genio. No me culpes por si Carlos es un genio. No me culpes por si Carlos es un genio. Gracias por ver el video